Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy estamos ya nerviosos, preparándolo todo, pensando y pensando. Y es que llegan las comuniones. El mes de mayo está ahí y hay que hacer los regalitos. Hay que pensar que los ponen. Hoy os traigo la solución a uno de vuestros problemas. Una tarjeta sobre para regalar dinero, sencilla y tan vistosa como vosotros queráis. Y quedar como reyes y reinas cuando hagamos nuestro regalito a esa persona o personas especiales. Si das un dinerito en estos sobres quedarás genial. Vamos a ello. Cortaremos un rectángulo de unos 18 cm de ancho por 28 cm de alto. Luego haremos en vertical dobleces a 1,5 cm por cada lado que nos formará la pestaña del sobre. Y después haremos marcas a 8 cm por un lado y girando el papel a unos 9 cm. En la parte de 8 cm, que es la del sobre. Cortaremos desde el margen superior hacia la primera doblez de 8 cm en diagonal. Y el resto del papel hasta abajo lo quitaremos. Y nos quedará una especie de té extraña. Eso forma las pestañas y ya nos queda el resto de la tarjeta. A continuación troquelaremos, en este caso con la troqueladora de Marta Estigual, pero podéis utilizar cualquier otra, incluso unas tijeras de formas, decoraremos los bordes superior e inferior, los más estrechos, para darle un poquito de gracia a nuestra tarjeta sobre. Y cortaremos también en oblicuos los picos de la pestaña. Luego doblaremos bien y antes de pegar, haremos un cortecito en la mitad vertical, aproximadamente sobre 7,5 cm, para pasar la cinta. Y aquí se me había olvidado hacerlo antes, que estaría muy bien en la parte de 11 cm central de la tarjeta, hacer un pequeño doblez hacia adentro, de unos 2 o 3 mm, para facilitarnos la holgura del sobre. Creo que se va a entender muy bien cuando lo estéis viendo. Cortaremos un trozo de cinta de raso, de unos 40 cm a la mitad, dos cantos quedarán en recto y dos en oblicuo, para que quede más gracioso, e introduciremos en el sobre, las ranuras que vamos a hacer a media altura, la parte recta. La frunciremos un poquito, o la pondremos con toda la extensión, que sería, pues, en mi caso estoy usando una cinta de unos 2 cm de ancho, eso en función de lo que tengáis. Os recomiendo que sea raso, porque es más maleable, y es más fácil hacer el lazo, y queda más sencillo. Aunque luego también os enseñaré que he utilizado, por ejemplo, una puntilla de esas de encaje. Y lo que haremos es introducirla por la ranurita, y por la parte interior, pegarlo con un poquito de silicona, para que quede bien sujeta, y también podéis poner un trocito de papel, para sujetarla, y así reforzamos un poquito más. Gracias. Gracias. Es lo que os comentaba antes, un pequeño doblez hacia dentro de la parte de 11 cm, 2 o 3 mm por cada lado, para que nos quede un poquito más estrecha la parte de detrás y nos da holgura por la parte del sobre. Si queremos meter muchos billetes, ahí tenemos capacidad. Marcamos bien ambos dobleces para facilitar la confección del sobre y luego ya pegamos con Taki, por ejemplo, y queda ya medio terminado el proyecto. Luego introduciremos en la parte delantera también el trozo de cinta y solo nos quedará hacer el lazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras secamos los lazos de nuestra tarjeta, en una cartulina, en este caso he utilizado gris a juego con la tarjeta sobre, cortamos aproximadamente un rectángulo de 14 cm de alto, por ejemplo, por unos 20 o un poquito menos, 19 cm. Lo doblaremos por la mitad y troquelaremos los bordes exteriores, en este caso con la corner chomper escalope, para dar un poquito de gracia y ahí es donde podemos poner nuestra dedicatoria o buenos deseos para la persona agasajada o, si son unos novios, pues las personas. Y terminamos con el lazo más bonito que podamos hacer. No me digáis que no queda vistoso, ha sido sencillo y queda súper bonito. Bueno chicos y chicas, hasta aquí el tutorial de nuestras tarjetas sobre para regalar dinero. Las he hecho en distintos estilos para que podáis ver que fácilmente se pueden dar un toque más infantil o un toque mucho más elaborado y romántico. Estas son más elaboradas porque llevan papel decorado por encima de la cartulina, esta es más sencilla como estas, que está realizada enteramente en papel decorado. Si es de doble cara queda súper bonito, esta es más tipo bautizo, esta en rosa podría ser en azul. Y le pondríamos también su tarjetita a juego para que podamos hacer la dedicatoria aparte de dar el dinerito. Espero que os haya gustado mucho el tutorial, que os haya parecido tan sencillo como es. Y que os animéis a hacerlo. Además os animo a que lo compartáis en vuestras redes sociales, que dejéis un like y un comentario. Y por supuesto, si no estás suscrito en el canal, dale al botón rojo y a la campanita. Así estarás enterado de todas las novedades que iré trayendo y además apoyas mi trabajo. Muchas gracias y hasta muy muy pronto. Adiós. 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 Gracias por ver el video.